... Yo entré a una propiedad para impedir que toda esa fumigación, todo el veneno que entra sin permiso a las viviendas. Entonces, eso, que ellos pueden entrar a nuestros hogares sin permiso y nosotros les tenemos que pedir permiso a ellos para que no nos maten. Esto es tremendamente engañoso. Es una trampa que nos han plantado gente muy poderosa que va a hacer de que no quede nadie. Como dije y vuelvo a repetir, toda la tierra que tenemos nos va a alcanzar para sepultar tanta muerte. Las legislaciones van avanzando y van poniendo penas y multas a quienes hacen mal las cosas. Pero lo que sí necesitamos, además de esto, es urgente el control. Porque si por parte del Estado no hay un control, no va al lugar, no verifica los daños, no estamos avanzando. No, 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 no